La columna La columna de nuestro economista de cabecera Y me refiero a Julián Denaro Vaya usted con la columna que no pasó nada en Economía Así que quédense tranquilos Vamos Julián Estamos bailando con la cumbia del Carpincho Porque todavía no nos cortaron la luz Todavía la pudimos pagar No sé cómo vamos a vivir el resto del mes Pero bueno, por lo menos la boleta de Luya está paga Así que pudimos escuchar Y creo que Internet también Supongo que ya debe estar paga Porque uno tiene algunas cosas en el pago fácil Por suerte, pues si no la deja de pagar Y claro Entonces, bueno Lo que ocurre en este momento Es que uno tiene que elegir que come Porque por lo menos la boleta la tenés en el pago fácil Y en el pago fácil En el pago mis cuentas Y entonces bueno, ya resolviste un problema Ahora bueno, claro Porque ya pagaste eso Entonces no te alcanza Después para los últimos días del mes Elegir qué comer Esto es algo que nunca había pasado En la historia Esto ya lo habíamos dicho Que haya un crecimiento tan grande En la actividad, en el empleo En el comercio En la industria En la producción Con superávit comercial Y toda la historia Y sin embargo Los ingresos populares Hayan disminuido Bueno Alguna cuestión Claro, uno observa Digamos 70.000 millones de pesos De recorte a desarrollo productivo 10.000 millones de pesos Recorte a transporte 50.000 millones de pesos Desarrollo territorial y hábitat 50.000 millones de pesos Educación 10.000 millones de pesos Salud 20.000 millones de pesos Obra pública Ese es el recorte La reducción Perdón, perdón, perdón Te interrumpo la columna ¿Esto está sacando La ampliación del presupuesto? ¿Cómo recorte? No, no Reducción O sea Ajuste Eso significa ajuste Es decir 210.000 millones de pesos Que Que bueno Que se recortan Que ya no están disponibles Para eso Algunos Este Yo en esta no me prendo Viendo que yo siempre Soy Que llevo la bandera El optimismo A todos lados Pero bueno Una cosa es Ser optimista Y otra cosa es Sobre bases reales Y otra cosa es Querer justificar Algunas cuestiones Medio que injustificables Algunos dicen Y bueno Sí, lo que pasa Es que hay partidas Que no fueron asignadas Viste que Tenés Este Algunas Algunas cuestiones Que se subejecutan A veces Suponete que fuera Porque hubo menos necesidades Que lo esperado Entonces bueno Se reasignan A otras Como por ejemplo La compra De vacunas Sputnik Que alcanzó Con la plata Que había Entonces sobraron Esos 10.000 millones De pesos De educación Parece que sobraron De ahí Dicen algunos Bueno La verdad es que no La verdad es que no Es verdad que también Hubo 82.000 millones De pesos Reasignados A gasto En asistencia social Pero también Al mismo tiempo Estamos esperando Bonos a los jubilados Aumentos En los ingresos Porque lo que dije Digamos Un poco bailando Con la cumbia del carpincho Porque pagas Porque ya tengo La luz Y el internet pago Pero Es cierto Que hay millones De argentinos Que están Con problemas Para obtener Los nutrientes Necesarios Diarios Para poder vivir Dignamente Y esto En Argentina Que es un país Que produce Alimento Para 400 millones De personas No es Admitible No es Perdonable No es Perdonable Argentina Produce alimento Para más de 400 millones De personas Entonces los argentinos Tenemos que comer bien Y el ingreso Proveniente De esas exportaciones Tiene que servir Para financiar Industrialización Desarrollo Y mejoras distributivas Porque de hecho Si así fuera Como lo hizo El gobierno De Perón De 1946 A 1955 Después Se potencia Un poquitito El tiempo Que estuvo Del 73 Al 75 6 Y el gobierno El periodo Kirchnerista Del 2003 Al 2015 También lo hizo En utilizar Una buena parte No todo Como fue Con el IAPI De Perón De 46 Al 55 Pero una buena parte A través de retenciones A las exportaciones Una administración De comercio exterior Que permitió asegurar Superávit comercial Durante todo el periodo Etcétera Eso fue Asignado A industrialización Desarrollo Entonces yo por eso La semana pasada Había dicho Que gracias A las medidas De Perón De 46 A 55 Habíamos transformado Un país Proveedor De materias primas Y alimentos Al mundo Y tributario De empréstitos Solo concertados Para El despilfarro Y la dependencia Financiera Se había transformado En un país Industrial Tecnológico Científico Marítimo Y aéreo Y además Y además Ahora tendríamos que agregar Isatelital Esto es Una Argentina No puedo decir así Una Argentina Peronista ¿No? Ese es el proyecto Peronista para Argentina Un país industrial Que además Cuando Cuando esas cosas suceden Es decir Cuando hay desarrollo En la industria Cuando hay desarrollo En la diversidad De la producción Y también En la manufactura Este De origen agropecuario También Claro que sí ¿Cómo que no? Entonces Cuando se incorpora Valor agregado A las exportaciones Entra más dinero Al país Entonces Se produce Una redistribución No solo A distintos sectores Productivos Sino también Que genere Inclusión social Porque lo que más El trabajo Genera Justamente Es la industria No el campo Que tiene que estar El campo Claro que tiene que estar El campo Pero lo que no tiene que ocurrir Es que todo el ingreso Proveniente de nuestras exportaciones Primarias Lo manejen Como está sucediendo ahora Ocho empresas Que tienen escondidos Treinta mil millones de granos Que equivaldrían A cerca de Veinte mil millones de dólares Que eliminarían Los problemas De especulación De evaluatoria Y por lo tanto De inflacionaria Porque incluso Lo que viene ocurriendo En estos tiempos Este Es que Como ha disminuido El salario El salario En términos reales Ahora claro Algunos se están preguntando Pero ¿Qué está diciendo Julián? ¿Qué tiene el mate ese Que está tomando? Porque Estamos hablando De la mejor temporada De industria De producción De empleo De los últimos seis años Que al mismo tiempo Se está quejando De que bajó el salario Entonces ¿Cómo se sostiene Una cosa con la otra? Es que claro Como se generó Se generó Un aumento En los niveles de empleo Es decir La tasa de desempleo Bajó del once por ciento En el dos mil diecinueve Al menos del siete por ciento Ahora Incluso con la pandemia En el medio O sea Entonces Tenemos una mayor cantidad De trabajo Actuando Aplicando Trabajando Y obteniendo ingresos Entonces La masa salarial Ha aumentado Y eso es lo que explica Porque están todos los restaurantes llenos Tenemos el récord de turismo interno Etcétera Pero El salario Medido en términos reales E incluso Si lo Perdónenme Que lo diga de esta forma Para decir otra cosa ¿No? Pero como si Si el salario Es un costo ¿No? Entonces A menor salario Dentro de cada precio ¿No? Porque si han bajado Los salarios En comparación Este Con Con los precios O sea Los precios subieron más que los salarios Quiere decir Entonces quiere decir Que el costo salarial Dentro de cada precio Es menor Y entonces ¿Qué significa eso? Que si los precios Han subido más que los salarios Los márgenes de ganancia empresariales Han aumentado Y eso ¿En qué se traduce? Se traduce En aumento de divisas De demanda de divisas ¿Por qué? Porque este excedente De ganancia empresarial Estamos hablando De los sectores más concentrados Estamos hablando de la FIME Que busca para Que busca sobrevivir A cada paso Entonces Este aumento De ganancia De las corporaciones empresariales Va a Un aumento En la demanda de divisas Que se traduce También En una expectativa Inflacionaria En una expectativa De evaluatoria Porque aumentan los precios Por aumento de la demanda Y eso se traduce En Un aumento En la expectativa Inflacionaria Es Estar así Estar así Y ha sucedido Tanto De esa forma Que incluso La lógica Podría pensar Entonces Si aumentan Los salarios Habría una disminución Para esta causa Inflacionaria Por un lado Por otro lado O sea La causa inflacionaria Esta que tiene que ver Con Las ganancias Empresariales Acumuladas Que se van Al billete verde ¿No? Entonces Si estas ganancias Ahora Uno que por ahí Está Escuchando Desde el otro lado Del interés O de las creencias O lo que sea Dice ¿Pero qué propone Juliano? Entonces ¿Atacar contra la ganancia Empresarial? No Lo que estamos diciendo es Este incremento Sideral De ganancias Que significa Concentración De ingresos Ha llegado A tal punto Que en muchos sectores Como por ejemplo El sector alimenticio Podrían Según estudios Específicos Aumentar los salarios Casi un 50% Y estar en los mismos Niveles de ganancia Que en el 2016 Entonces Todo esto Debe discutirse Ahí como Estábamos conversando Previamente Porque es inadmisible Que en un gobierno Que Este Que Que sea peronista No se mejore La La distribución Del ingreso Incluso Lo voy a Lo voy a potenciar Un poquitito más Todo esto Porque Ya hemos hablado De Del ente regulador De granos Para controlar No solo El abastecimiento interno Sino además Poner un ojo A través de un ente regulador De granos A través de Empresas Que pertenezcan Al estado argentino Empresas estatales Que es justamente Una de las cuestiones Que se debe impulsar Fundamentalmente Estaba leyendo Bueno Empresas estatales A uno se le viene A la mente Las enormes virtudes Que han sido Que han sido Desacreditadas Por los medios Hegemónicos Las virtudes De haber Restatizado Aerolíneas argentinas De haber recuperado El manejo De YPF Algunas empresas De servicios Como el agua Etcétera Que significa Menos dinero Que nos sacan Las empresas extranjeras Operando en nuestro país Porque hay una parte Que tiene que ver Con retiro de utilidades Por parte de empresas Extranjeras Operando en nuestro país Entonces menos plata Que se va por ahí Incluso en el caso De aerolíneas Que tenía que ver Con el pasaje Que en vez de pagar A una empresa extranjera Se lo queda Nuestra aerolínea De bandera Bueno Eso ha sido Destruido Por el gobierno De Macri Y bueno Se ha intentado Recuperar algo Yo creo que se ha recuperado Menos de lo que se hubiera querido Pero La destrucción Del matrismo No continuo Y estaba leyendo El otro día Respecto del astillero Río Santiago Y me parece Que sirve Para tenerlo Como ejemplo Porque Cuando Perón Asume en el año 46 Digo esto Y ya me parece Que por los tiempos Tengo que ir terminando Pero me parece interesante Para ir dejando Picando la pelota Del pensamiento Respecto de esto Cuando Perón Asume en el año 46 Que había Había diseñado Habían escrito Y como él dice Una pila De un metro y medio De carpetas Con planes de gobierno Que conformarían 76 mil obras Que formarían El primer plan quinquenal Que llevaría a la Argentina Al pleno empleo Pero él decía No teníamos como financiarlo Porque estábamos pagando Deudas externas Porque se importaba de todo Entonces pagábamos importaciones Que además Impedían el desarrollo De la industria generadora De empleo Además teníamos La succión De De utilidades Por parte de las empresas De servicios Y los ferrocarriles británicos Etcétera Y cuando teníamos Que exportar alimentos Los teníamos que poner En barcos británicos Pagando plete A los británicos Y seguro y rasegura Empresas norteamericanas ¿Y qué es lo que hizo El gobierno de Perón? Creó La marina marcante Creó en 1953 Astillero Río Santiago Para que nosotros Para que nosotros Los argentinos Produzcamos nuestros propios barcos ¿Sí? Además en 1949 Había creado La avenida Argentina Eso tiene que ver Con Con la soberanía Y con el manejo De nuestros recursos Lo que hizo Macri Cuando fue Gobierno Suspendió Las actividades En el astillero Río Santiago Sugirió la idea Esto lo leí En otros días Que está toda la documentación La idea de dinamitar El astillero Río Santiago Al mismo tiempo Que anunciaba La compra de lanchas Patrullas israelíes Y cuatro buques De guerra franceses Que estaban en desuso Entonces Ese modelo Que destruye La soberanía Nosotros no lo queremos Nosotros queremos Un modelo Que fortalezca La soberanía Y si no es A través De el pueblo argentino Manejando el Estado Y defendiendo Nuestros intereses Ocurre Perdón Que vaya demasiado La historia Pero ocurre Lo que decía Perón ¿No? Que decía Perón Que la economía Nunca es libre La economía Siempre dirigida O la dirige El pueblo A través del Estado Para defender Los propios intereses Construir la grandeza De la nación Y la felicidad Del propio pueblo Y si no es así ¿Qué pasa? La dirige el mercado ¿No? La dirigen Las empresas Transnacionales Financieras Destruyendo A las naciones Y esclavizando A los pueblos Consiguiendo La desdicha De sus habitantes Fue la columna De Julián De Naro Con una Conclusión Como le gusta decir A los periodistas Contundente Pero bueno Este Gracias Julián Este Porque Las cosas Hay que medirlas En el contexto Histórico Y en el presente También Gracias Julián